Estuvimos en uno de los ensayos de la Orquesta y Coros Juveniles del Bicentenario. Visitaron nuestra provincia y se presentaron en una importante gala en el Teatro San Martín. Nos encontramos en el Teatro San Martín junto a Claudio Spector, quien es uno de los organizadores del Ministerio de Educación de la Nación con respecto a las orquestas que están visitando nuestra provincia. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, muy contentos de volver a este teatro que he estado en varias oportunidades tanto tocando como por distintos motivos, así que estoy muy contento. En este mes muy especial porque hay una visita, digamos, programada con respecto a algo que tiene que ver con el Bicentenario. Sí, exactamente. Desde el Ministerio de Educación de la Nación se ha conformado esta Orquesta Nacional y Juvenil y un coro nacional y juvenil que reúne a chicos entre 18 y 25 años en su mayoría que han abrazado la vocación musical, que se están dedicando, que están en una etapa algunos incluso ya profesional en alguna de las orquestas de las provincias. Y bueno, estamos aquí reunidos para hacer una gira por el noroeste argentino con mucha emoción, muy contentos, con un equipo de profesores además que están trabajando como talleristas de cada uno de los instrumentos de un nivel muy alto, digamos, docente como artístico y bueno, y dos directores como Alejo Pérez en la dirección de la orquesta y Mariano Morujo en la dirección de coro que realmente son figuras muy destacadas del arte musical en la Argentina. ¿De qué provincias están integrando los chicos que pertenecen a la orquesta? Entre el coro y la orquesta tenemos chicos de todas las provincias del país desde la Patagonia hasta Jujuy tenemos de todas las provincias y además, digamos, esto entra dentro de la programación que desde la dirección de políticas socioeducativas tiene referencia con las orquestas infantiles y juveniles y los coros infantiles y juveniles que se desarrollan en el país en las zonas más carenciadas. Esto hace que, bueno, que tengamos encuentros con los chicos de estas orquestas estuvo ayer con nosotros la orquesta del barrio La Bombilla de Tucumán el viernes van a venir muchos de los chicos, muchas de las familias queremos que el teatro se llene de chicos de estas orquestas y de estos coros y de las escuelas de San Miguel de Tucumán porque nos parece que, bueno, que los chicos que están comenzando digamos, a tocar instrumentos en los distintos proyectos y en los distintos coros tienen la posibilidad de tener una identificación con pares que son un poco mayores que ellos pero que ya están recorriendo un camino, digamos, por así decirlo más profundo en cuanto a la interpretación musical y que realmente estamos muy contentos porque la preparación que vienen llevando estos días estos chicos acá en San Javier está, digamos, llena de entusiasmo, llena de voluntad llena de compromiso y que realmente estamos muy contentos con el resultado artístico que estamos teniendo están sonando tanto el coro como la orquesta muy bien y me parece que va a ser formidable que venga mucha gente y que se llene el teatro para escuchar a estos muchachos Estamos aquí en el Teatro San Martín junto a Alejo Pérez quien es el director de esta orquesta muy especial que ha venido a visitar nuestra provincia ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias Bueno, estamos, creo que construyendo la piedra de arriba que le faltaba esta pirámide de estos proyectos nacionales que están abundando desde hace muchos años de orquestas infantiles, de chicos que crecieron que son adolescentes, que ya son jóvenes y que de repente descubrieron una vocación por la música unas ganas de dedicarse a tiempo completo con esto y bueno, con mucho buen tino el Ministerio de Educación decidió apostar un poco más fuerte por esto y juntar a todos estos jóvenes músicos y también cantantes porque hay un coro también de todas las provincias de todos los lugares y rincones del país la mayoría de ellos surgen de este sistema de orquestas infantiles que tiene un perfil y una voluntad de inclusión social en primer lugar pero también bueno, con tanto talento rondando después en la música pueden seguir desarrollando ¿Cómo se denomina, o mejor dicho, cuál es el nombre de esta orquesta y cómo fue la selección para poder quedar? Sería la Orquesta Juvenil del Bicentenario y Coro también Juvenil del Bicentenario La selección fue hecha en muchos casos con audiciones profesores que viajaron a pueblos y a villas que tienen sus orquestas infantiles a hacer una selección se audicionó a mucha gente de todos los lugares del país y en algunos pocos lugares que no se podía llegar también se pidió a profesores que recomendaran chicos que anduviesen ya avanzados en sus estudios o en su formación lo mismo también con los cantantes se pidió a directores de diversos coros de todos los lugares que recomendaran a sus elementos más interesantes ¿Cuál es el repertorio que se va a tocar? En este caso, la primera gira estamos armando un repertorio muy brillante con la obra fuerte de fondo para la orquesta es una suite de un ballet de Prokofiev, Romero y Julieta tenemos una obra argentina muy linda, muy entradora también para el público de Luis Llaneo el Tarco en Flor correspondía también a hacer repertorio argentino por supuesto una obra ya más modernita también argentina de Guillermo Espel que es un compositor joven aún y con el coro hacemos un par de números muy conocidos de ópera de Carmen y de Nabuco y el coro desde luego también tiene la oportunidad de lucirse con obras a capela con algunos arreglos de música popular muy lindos, muy bien hechos y también alguna obra ya más académica de mucha exigencia el coro también está cantando en muchos idiomas diferentes en húngaro, en francés, en italiano desde luego en castellano también así que bueno creo que es un pequeño viaje posible con un abanico muy amplio ¿De qué manera considerás que incentiva a los chicos el poder pertenecer a una orquesta con tanto privilegio? Para ellos para la gran mayoría de ellos es un descubrimiento ver que no están solos que no están en su ciudad o en su pueblo solos ya pudiendo tocar o cantar muy bien sino que es una realidad que comparten con una enormidad de chicos de su misma edad en todo el país y el haber podido juntarlos la verdad que es un logro yo estoy feliz yo estoy feliz para ellos es un descubrimiento y también una reafirmación por parte por parte del entorno por parte de los músicos que somos ya más grandecitos y también por parte del Estado decirles esto es posible no es fácil pero es posible ganarse la vida haciendo música y es una felicidad poder dedicarse a eso y darle algo algo que es feliz básicamente es una experiencia de felicidad de hacer la música y también el poder escucharla para la gente que viene y se acerca bueno al pertenecer al Bicentenario ¿ustedes reciben algún subsidio o algo para poder manejarse en todo el país? bueno esto nació milagrosamente con la excusa del Bicentenario nosotros creemos que es algo que tiene que tener una continuidad más allá del del marco del marco naturalmente nacional y de festejo de festejo a nivel nacional que es el Bicentenario por eso también la posibilidad de ir de giras a todos los rincones del país estamos empezando con esta gira en el noroeste pero creemos que es una es una oportunidad maravillosa para que tenga una continuidad también al margen de este año 2010 es turno más 30 20 20 por eso 20 20 20 20 20